En la dirección del Movimiento de Transformación de Morena, yo ya voy a entregar la estafeta una vez que haya un coordinador, una coordinadora del Movimiento de Transformación. Yo en septiembre dejo de representar al Movimiento de Transformación y surge un dirigente, hombre o mujer, que se va a hacer cargo de la conducción de todo el proceso hacia adelante, porque si bien es cierto que yo no he abandonado las funciones de gobierno, también mucha gente me ha visto como el dirigente del Movimiento de Transformación en México. Entonces, ya entrego esa responsabilidad y me dedico un año a concluir todo lo relacionado con las obras de gobierno. No dejo de ser presidente hasta finales de septiembre del año próximo, pero ya hay un dirigente, presidente, hombre o mujer del movimiento, eso es lo que se está haciendo, ese es el proceso. Y hay unidad, desde luego, pues quien no quisiera ser dirigente del Movimiento de Transformación Nacional, que es un movimiento muy importante. Por lo que representa es la esperanza de los mexicanos, de millones de mexicanos, sobre todo de la gente más humilde.